Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo pueden creer porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo. Porque somos un pueblo noble de paz, un pueblo pacifista, un pueblo democrático, humanista. Un pueblo que tiene una política internacional en búsqueda del entendimiento, la convivencia, la paz de nuestra región y del mundo. Porque somos un pueblo líder en la lucha por la integración, la unión, la paz, la independencia. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro.